El Armonías del Río Cabañas Spa se encuentra en Santa Rosa de Calamuchita y cuenta con un gran jardín soleado con piscina al aire libre. Ofrece spa y más de 100 metros de playa privada en el río. Las casas acogedoras del Armonías del Río cuentan con muebles de madera y decoración al estilo rústico. Están equipadas con cocina, zona de comedor y zona de estar con sofá y televisión de pantalla plana vía satélite. Incluyen zona de barbacoa y vistas al jardín. Este lot que ofrece spa, servicio de masaje y tumbonas junto a la piscina, hay parque infantil. El aparcamiento es gratuito y la conexión wifi es gratuita en las zonas comunes. Se ofrece desayuno diario. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.